Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. Rosario Murillo, la cruel madre que se burla sin piedad del dolor ajeno, ha mostrado una y otra vez su desprecio hacia las madres nicaragüenses que han perdido a sus hijos debido a las atroces órdenes dictadas por el régimen criminal que ella y su esposo, Daniel Ortega, encabezan con mano de hierro. Mientras Murillo se presenta como la compañera incondicional de Ortega y se vanagloria de su política de paridad de género, asegurando que el 50% de los cargos importantes están ocupados por mujeres. Las voces de defensoras de derechos humanos revelan la verdad detrás de esta fachada. Es una vil farsa. En realidad, la única mujer con voz y poder es Rosario, quien utiliza su posición para avasallar y manipular a su antojo. Todo ese discurso de ella es mentira. Te habla de amor, paz, reconciliación y no es más que pura falsedad. La vas a escuchar este 30 de mayo hablando suave y cariñosa, felicitando a las madres nicaragüenses y autoelogiándose, denunció una de las consultadas, reflejando el cinismo con el que Murillo juega con los sentimientos de un pueblo devastado. El cinismo de Murillo se manifiesta en su cruel trato hacia su propia hija mayor, Soy la América, a quien exilió y dio la espalda tras denunciar a su padrastro, Daniel Ortega, por abuso sexual en 1998. En vez de proteger a su hija como cualquier madre haría, Murillo optó por defender al abusador, demostrando una frialdad y falta de humanidad incomparables. Para muchas mujeres, Rosario Murillo no es capaz de amar ni siquiera a sus propios hijos. Su única preocupación parece ser la adulación y la lealtad incondicional. Mientras las personas la idolatren, estarán en su gracia, pero al mínimo signo de disidencia, las descarta sin remordimientos. Para ellas sus hijos son quienes le sirven. No se ve una relación de madre e hijos. Lo que se mira es ambición de poder y manipulación por parte de Murillo hacia sus hijos, afirmó otra de las mujeres consultadas. Estas actitudes revelan el verdadero corazón de Murillo, un corazón insensible y despiadado, que no siente empatía por el dolor y el sufrimiento de las madres nicaragüenses que aún lloran la pérdida de sus hijos bajo un régimen implacable y sanguinario. Rosario Murillo ha sido la compañera incondicional de Daniel Ortega y un elemento fundamental en la toma de decisiones de Nicaragua. Dentro del gobierno implementó el 50% de hombres y 50% de mujeres dentro del Estado en cargos importantes. Esto según ella para darle voz y poder de decisión a las mujeres. Pero para algunas mujeres que trabajan los derechos humanos de las mujeres y que hemos consultado bajo el anonimato, esto no es más que una farsa para avasallar a las mujeres, ya que en la práctica la única que tiene voz y voto es Rosario. Cabe destacar que Rosario Murillo quizás es la primera mujer en Nicaragua que logró desterrar, exiliar y dar la espalda a su propia hija mayor, Soy la América, después de denunciar a su padrastro Daniel Ortega por abuso sexual. Rosario Murillo también se ha destacado por burlar a las madres nicaragüenses, ya que a partir del año 2022 la dictadura de Daniel Ortega declaró feriado nacional el 30 de mayo en honor a las madres nicaragüenses. Para una defensora de las mujeres, esta acción no es más que una burla para las madres que le mataron a sus hijos el 30 de mayo del 2018. En una ceremonia desgarradora y cargada de emociones, las madres nicaragüenses, víctimas del despiadado gobierno de Ortega Murillo, alzaron su voz de dolor y resistencia. Junto a valientes sacerdotes utilizaron un ataúd simbólico, un poderoso recordatorio del luto eterno que llevan en sus corazones, representando a las más de 300 madres que perdieron a sus hijos durante los días más oscuros del conflicto sociopolítico que sacudió Nicaragua en 2018. En esta jornada solemne, la memoria se erige como una herramienta esencial para no olvidar la crueldad y la barbarie desatada por el régimen. Los sacerdotes Harvin Padilla y Uriel Vallejos, desde Costa Rica, convocaron a los familiares de las víctimas de la violencia estatal para rendir homenaje a sus seres queridos en el Día de las Madres, fecha que coincide trágicamente con la masacre del 30 de mayo de 2018. Aquel día, Nicaragua salió a las calles en una protesta pacífica, solo para enfrentarse a la brutal represión de un régimen sanguinario que no dudó en masacrar a su propio pueblo. La memoria de esos días oscuros perdura, y la nación nicaragüense jamás perdonará a Daniel Ortega, su esposa Rosario Murillo, y su horda de asesinos por el dolor y el sufrimiento infligido. En esta conmovedora ceremonia, la indignación y la tristeza se entrelazan, reafirmando la lucha incansable de un pueblo que no olvida y que sigue clamando justicia para sus mártires. Este ataúd representa el luto de más de 300 madres que perdieron a sus hijos durante los días más violentos del conflicto sociopolítico de Nicaragua. La memoria es muy importante en el quehacer de nuestra vida y en la sociedad, porque estamos recordando aquel momento difícil que Nicaragua vivió en 2018. Los sacerdotes Jarvin Padilla y Uriel Vallejos, exiliados en Costa Rica, convocaron a los familiares de las víctimas de la violencia estatal para honrar su memoria. Y es que este 30 de mayo se celebra el Día de las Madres en Nicaragua, pero también se recuerda la denominada Masacre del Día de las Madres, ocurrida en 2018. Nicaragua salió pacíficamente, pero la represión de parte del régimen fue cruel, muy dura. Entonces, Nicaragua no le perdonará lo que Daniel Ortega y su esposa han hecho y su orden de asesino que tienen. Este 30 de mayo marca un sombrío aniversario. Seis años desde la masacre que tiñó de sangre la madre de todas las marchas. Una jornada trágica que dejó 19 vidas arrebatadas. Para la Asociación Madres de Abril, AMA, estos hijos nunca serán olvidados y sus memorias jamás serán mancilladas por el régimen orteguista, que intenta desesperadamente borrar los vestigios de su brutalidad desde 2018. Este jueves, las Madres de Abril recordaron a todos que mayo es un mes de solidaridad con aquellas madres cuyos hijos fueron asesinados. Mayo en la memoria proclama AMA en su página de Facebook, reafirmando la fortaleza y la solidaridad que han tejido junto a las familias y el pueblo de Nicaragua. En medio de la represión despiadada y el odio insaciable de la dictadura sandinista, estas madres, ahora forzadas al exilio, se mantienen más unidas y firmes que nunca, agradecidas por el apoyo inquebrantable del pueblo nicaragüense a su causa. Con una determinación férrea, las Madres de Abril han prometido no descansar hasta que se haga justicia, y los dictadores paguen por los crímenes atroces cometidos. Nuestra lucha es una ruta hacia la justicia que no abandonaremos hasta ver a los perpetradores pagar por el asesinato de nuestros hijos, declaran con voz firme. En sus demandas, también incluyen a las 121 personas que han sido encarceladas por razones políticas desde 2018, elevando especialmente su voz por aquellas madres presas de conciencia que sufren condenas injustas. A pesar de la adversidad y el exilio, estas madres están convencidas de que lograrán la libertad para su país. Las que hemos tenido un exilio forzado, regresaremos y construiremos esa Nicaragua que nuestros hijos soñaron, concluyen con esperanza, dejando claro que su lucha sigue viva y que el sueño de una Nicaragua libre y justa, permanece más fuerte que nunca en sus corazones. El gobierno de Nicaragua decretó que este jueves sea feriado por el Día de las Madres, que se celebra cada 30 de mayo. Sin embargo, decenas de madres este 30 de mayo honran a las víctimas de la denominada Masacre del Día de las Madres, ocurrida en 2018. Durante la marcha por el Día de las Madres, en 2018, varios manifestantes fueron asesinados. Los familiares responsabilizan al Estado. Los organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas y del sistema interamericano incluyeron este ataque armado en sus informes que revelan que el Estado ha cometido presuntos crímenes de les humanidad. Importantes, déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.